consagración del día al sagrado corazón de jesús 16 de noviembre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o sagrado corazón de jesús fuente inagotable de amor y misericordia en este momento sagrado consagro a ti el día que comienza me postro ante ti con humildad y entrega reconociendo tu soberanía sobre mi vida y anhelando vivir en conformidad con tu divina voluntad sagrado corazón de jesús te ofrezco este día con todas sus alegrías y desafíos que cada pensamiento palabra de acción estén impregnados de tu amor redentor permíteme ser un instrumento de tu gracia llevando consuelo y esperanza a aquellos que encuentren mi camino te presento jesús mis anhelos y aspiraciones confiando en que tú guiarán mis pasos que tu luz divina disipe cualquier oscuridad y que tu gracia me fortalezca en los momentos de prueba que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor transformador sagrado corazón de jesús consagro a ti mi corazón pidiendo que lo purifiques y lo llenes con tus virtudes divinas que mi amor por ti sea cada vez más profundo y que mi entrega sea total imitando tu ejemplo de humildad y sacrificio te suplico por la protección de mis seres queridos mi familia y amigos cubre sus vidas con tu manto divino y llénalos con tu amor y paz sagrado corazón de jesús rey de los corazones reina en mi alma y en la de aquellos que amo que tu amor sea el fundamento de todo lo que hago y que mi consagración diaria renueve mi compromiso de seguirte con fidelidad con confianza en tu infinita bondad sagrado corazón de jesús consagro este día a tu glorioso reinado que cada latido de mi corazón sea una melodía de amor en respuesta a tu amor eterno amén